Si tú no quieras lo que sufro por tus sueños Yo nunca iría, nunca ni nunca me meterte Si tú no quieras el cariño que te tengo Yo dejaría nunca más de amarte Si tú no quieras lo que sufro por tus ojos Cuando no vienes a mirarme como yo quiero Por esos ojos en la boca y sospechando Vente conmigo para hacerte mi desocorado Si tú no quieras lo que sufro por tu amor Ya que te quieras a vivir aquí contigo Yo ya no quiero sobremarlo lo que tienes Ya traeme todo lo que dices que no olvido Si tú no quieras lo que sufro por tus sueños Yo nunca iría, nunca ni nunca me meterte Si tú no quieras el cariño que te tengo Yo dejaría nunca más de amarte Si tú no quieras lo que sufro por tus sueños Cuando no vienes a mirarme como yo quiero Por esos ojos en la boca y sospechando Vente conmigo para hacerte mi desocorado Si tú no quieras lo que sufro por tu amor Si tú no quieras lo que sufro por tu amor Y hay que te quieras a vivir aquí contigo Yo ya no quiero sobremarlo lo que tienes Ya traeme todo lo que dices que no olvido Y acabo de lanzar Y eso y eso Si tú no quieras lo que sufro pues Si tú no quitaras lo que assen Tampento.com 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 ¿Qué onda? Tampento.com No näm2 Tampento.com Gracias.